Muy buenas gente, mucha gente me estuvo preguntando a lo largo de todas estas semanas de atrás ¿Cómo consigo la corona? ¿Cómo consigo la corona? Creo que queda bastante sencillo si leemos un poquito, pero no pasa nada Si tenemos que explicar cosas, las explicamos Para todos, el que no se haya dado cuenta, así ya puede darse cuenta de cómo conseguir esa corona La corona a la que se refieren es ni más ni menos simplemente a la que dan con las misiones Es decir, vamos a ver, esta de aquí, Gran Nevada en amor y buena compañía Y nos dan la Gran Corona de la Gran Nevada Mucha gente me preguntaba, ¿Cómo se consigue? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo la obtengo? Simple, fácil, completando las misiones que te dan, ya está Completar la Gran Nevada, regalos de los trotamundos, que era conseguir 50 regalos Tenemos un vídeo espectacular haciendo un grinde o de regalos en la primera isla Que... canelita en rapa Nada de otra cosa, o sea, nada de otro mundo, nada que no hayamos explicado ya Pero lo tenemos bien explicadito, pues si necesitas saberlo Luego tenemos, caza los guardianes gélidos Y esto es básicamente, pues, tenías que cazar al nuevo Frostful Y tenías que cazar al nuevo... bueno, al nuevo no, al Krolach Pero aquí en plan nevadillo, ¿vale? Se ha vuelto un poco gélido y había que darle un poquito de calorcito al bichejo, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos completado Y luego la Gran Nevada cacería salvaje del Krolach, ¿vale? Que son los sedimentos, la del Frostful, la del Krolach y los 50 regalitos Una vez que completas toda, en esta última es simplemente hacerle 250k de daño Yo ya lo he completado, por fin, después de tanto tiempo Así que vamos a ir con ello Y vamos a completarlo sin más Esta no es, ¿eh? También os lo digo Esta es una diaria que hay que hacer mil de daño con un solo golpe Fácil, sencillo, también lo hemos explicado un montón de veces Pero que ya que me estaba aquí, pues del tiro no lo hemos hecho Bien, vamos a ver aquí, Almirante Zay Crack, ¿qué tenemos? Gran Nevada Lo completamos, lo completamos 500 ram, un poquito de ni pa' ti ni pa' mí Pa' ir acumulando ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora Vas aquí y dices ¡Uh! Gran Nevada ¿Con quién tengo que hablar? Con Marcus Que Marcus es con el que iniciamos todas estas misiones Así que vamos tranquilamente con Marcus Ahí lo tenemos Señor Marcus, por favor Procedamos Bien, y aquí lo tenemos Complete de quest Nevada Complete de quest Gran Nevada Caza a los guardianes gélidos Bla, bla, bla Del Krollatch Y una vez que la completemos ¡Aquí la tenemos! Corona de la Gran Nevada Accesorio y un título de personaje de la Gran Nevada Y por cierto, nos dan otra misión Nos dan otra misión ¿Qué nos da otra misión? ¿Marcus, nos das otra misión? No Ah, que se me ha bugueado esto, perdón Vale, por aquí Por aquí tenemos otra misión A ver A ver qué nos dan ahora Vamos para el fondo Ya, escucha Tengo Estoy aquí ahora que no puedo más Con mi vida ¿Qué me vas a dar? Por Dios Dime Seila la Trotamundos Vale, es que va bien de ataques físicos Ah, vale Que ya Que ya Que estamos aquí a tope con todo Que he hecho un montón de visiones ¿Sabes? Así con la cosa he hecho un montón de visiones Y tú dices Vale Pues vamos a ponernos la corona, ¿no? Ya la tenemos Ahora hay que poner esa Y aquí la tenemos Sin más La corona de la Gran Nevada Aún estás a tiempo para conseguirla Todavía quedan unos cuantos días Para la que podáis Para que la podáis conseguir Así que ¡Woohoo! Nos vamos del tirón Bueno, vídeo cortito Porque, bueno Esto yo creo que tampoco necesita Una explicación Excesivamente Larga Esto de que ponerte aquí Y que los pies Vayan un poco meme Bueno, ahí está la cosa Bueno Aquí Vamos a Aquí, aquí Aquí Vamos a despedir aquí el vídeo mucho mejor Sí, sí, sí Lo tenemos Aquí Yo creo que aquí ya queda como Como más guay, ¿no? Para ver la coronita Que la tenemos aquí Que si os fijáis Mira como Mira, mira, mira Mira como se mueve A tope A tope con el movimiento De la Gran Nevada La verdad es que está chula Me gusta Y recordad que se van a venir Una corona Que va a gobernarlas a todas La corona única Que tengo que ponerme las pilas Porque si no No voy a llegar a tiempo Para poder conseguirla Y tener las cinco Pero bueno Eso ya Eso Otro cantar Así que espero que os haya gustado Voy vídeo cortito Enseñando esto Para todos aquellos Que aún tuvieran dudas Que yo creo que serían poquitos Pero bueno Hay que informar de todo Y hay que ayudar a todo el mundo Al que más sabe Y al que menos sabe Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao